Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos con Fernando Calife. Él es un distinguido director y productor de cine. Le mando muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Me gustaría empezar preguntándote... Pero primero, chulea, ¿dónde estamos, por favor? Ah, bueno, que se tiene que apreciar que el día de hoy estamos, pero en un palacio, haciendo esta entrevista en la casa de nuestros rayados. Fuercele la cámara para que se vea un poco el escenario. Esperamos aquí. No, no, qué bárbaro. Mientras vemos estas preciosas imágenes, me gustaría preguntarte que nos platiques un poquito sobre tus inicios en tu carrera y cómo te fuiste dando cuenta que era el cine tu pasión y a lo que te querías dedicar. A mí me ha gustado mucho el cine desde que era niño. Uno de mis mejores amigos, Jaime Caballero y yo, íbamos todos los domingos al matiné. Nos quedaba a pie el cine, cosa que es algo muy raro. Eso no creo que lo vayas a ver ahora. Y en el mejor sentido de la palabra, me enamoré del cine, de las historias y de sentir que lo mucho positivo que se puede recibir a través de ellas, pues en un momento dado un día se podía dar. Y mis pininos fueron como escritor. Hice columnas para periódico, historias cortas, novela y después, pues ya en el 98, 99, es cuando decido, tengo que prepararme si quiero hacer cine. Y partí a Los Ángeles, a la Universidad del Sur de California. Oye, Fernando, yo te quería preguntar, bueno, el interés nace desde la infancia, todo esto está muy padre, pero al final del día hay mucha gente que seguramente nos está viendo y dice, pues a mí también me gusta el cine, pero me da miedo aventarme y sobre todo competirle a un, probablemente uno de los más competidos sectores, estamos hablando no solo en México, sino a nivel internacional, una demanda amplia, pero también muchos obstáculos, el tema del financiamiento, los apoyos que necesitas ir obteniendo. ¿Qué nos puedes decir de este tema en particular? Son muchos elementos los que puedes analizar dentro del concepto de emprender una carrera distinta, diferente o peculiar, como es el cine. Y hablaste de obstáculos y de ciertos aspectos que sí, la manera de observarlos y la manera de lidiar con ello es importante, porque por ejemplo, perdón, tú dices, oye, pues hay que ir dando paso por paso, el financiamiento. Yo creo que el primer paso es prepararse. Porque si eres un muy buen futbolista y estás jugando excelsamente, de alguna u otra manera eso va a funcionar, te van a escautear. Yo no sé si Chivas, Vallados, el Chelsea, pero tú estás jugando un excelso fútbol, eso lo vas a poder transportar. Pero si no tienes la preparación adecuada y no empiezas a desarrollar eso, es muy difícil que te saquen de la sala de tu casa, porque ahí platicas muy bonito, pero no haces nada al respecto. Entonces hay que salir, de hecho es la primera frase de nuestra primera película, Todos soñamos con algo, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Todos soñamos con algo, la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Lo de que toda tu vida te pasa por la cabeza un segundo antes de morir, no. Yo vi tres cosas, mi novia y todo lo que hizo por mí. Lo pronto que estaré con mi hermano, lo último. Cada persona tiene al menos un talento. El museo, con tantos miles de boletos. Entonces yo me fui a preparar porque me dieron la oportunidad, tenía un pequeño negocio, también pude subvencionar esa parte económica y después de esa preparación hacer un primer cortometraje. Y un maestro en la universidad me dijo, mándalo a todos los festivales posibles para que te pruebes afuera. Se fueron dando pasos. Ganar festivales, que los ganamos algunos, ser nominado en otros nos empezó a abrir puertas. Y después prepararme durante el año entero que estuve, 2001-2002, para hacer lo que sería mi primer guión. Con un grupo donde constantemente los días que lo integrábamos nos corregíamos todo lo que hacíamos. Y el proceso de corrección tienes que estar muy abierto y disfrutar que te corrijan. Un deporte no muy promovido en nuestra sociedad. Disfrutar que te corrijan es casi milagro. Bueno, aquí en nuestros salones de la Universidad de Sur de California era obligación. Siete días sufrió muchos monumentales y nobles cambios. Tú platicabas hace rato fuera de cámara la muerte de Tony Zamacona, ese personaje, encarnó Jaime Camilo. En el guión original, bueno, en el guión original no estábamos seguros de si iba a ser él o el coprotagonista el que iba a morir. Y fue el va y ven con mis compañeros, ocho o nueve de ellos, el que nos dijo debe de ser Tony por esto, por esto y por esto. Y así íbamos componiendo. Si bien es cierto que es mi guión original, he tenido colegas muy buenos. Entonces vas a hacer los pasos adecuados y vas creciendo sin querer dar el paso 30 cuando vas en el 3. Exacto. Hablando de pasos, desde el primer paso que ahora, muy buen y mayor logro que fue siete días y hasta la fecha, no todos los pasos son firmes, de repente hay trofiesos. Me gustaría preguntarte, hizo una pregunta muy importante que nos gusta hacer. ¿Cuál consideras tú que sea tu mayor éxito? En un minuto, ¿cuál consideras tú que sea que haya sido tu mayor fracaso? ¿Qué experiencia te ha dejado, o aprendizaje te ha dejado cada una de estas circunstancias? Mayor éxito en general, si me voy a poner demasiado abierto, pues es vivir, es estar vivo y es poder tener una buena vida. Ya si es uno carpintero o cineasta, es algo pienso secundario. Es una consecuencia de estar aquí, o una oportunidad al estar aquí. Si me hablaras desde el punto de vista cinematográfico, todas las obras que he hecho han supuesto un reto. Y mucho tiene que ver con comprender, tolerar, describir con claridad qué es lo que buscas. Porque los actores y las actrices, no te puedo explicar cuánto y cómo necesitan ese tipo de claridad y es bueno. Por eso yo de chiquito le pregunté a mi papá, pues ¿qué hace un director? Y mi papá se reía nada más, pues sí hace varias cosas. Porque él decía, pues nada más dice director ahí no haces nada. Era director de empresa. Y yo nada más estaba ahí sentado y se reía y me decía, bueno, pues sí hago un poquito más. O sea, tengo que hacer varias cosas. ¿Qué es tratar de iluminar el camino para los colegas? ¿Qué debemos? Ese sendero que vamos a caminar, vamos de aquí a allá. Y en el camino te van diciendo, ¿y yo me enojo o me río? Y ahí vas trabajando con ellos, sus aspectos emocionales, psicológicos y demás. Entonces, todos han supuesto un reto, todos me gustan. Creo que un reto muy importante fue hacer precisamente llegando a casa. Porque reunir testimonios de 70 años de un club de fútbol que empezó con camisetas de ropa interior y culmina inaugurando el estadio más moderno de fútbol, soccer de todo el continente americano, había algo muy interesante que ver. Y te lo firmo, es el amor, el amor por el fútbol, el amor de compañeros de varias generaciones. Un amor muy bien colocado, por cierto. Claro, aquí uno rayado, nuestro productor que por ahí es tigre, pero bueno, no se puede hacer nada, ¿no? Te queremos, no importa. Oye, Fernando, yo te quería preguntar. Perdón, nomás para cerrar, dices el peor fracaso. Sí he tenido dificultades, me han tocado vivir tropiezos o lo que tanto a veces se menciona, el fracaso. A mí me enseñó un querido amigo, no le llames el peor momento, sino el inicio de un mejor momento. Y sí, cuando hubo un específico momento muy oscuro, muy negativo, muy de no saber qué sigue, a mitad de mi carrera, los buenos amigos, la familia, Dios nuestro Señor, siempre lo más importante. Si uno no tiene fe, para mí, pienso que prácticamente no tiene nada. Pero eso es como yo lo veo y como yo lo creo. Cada persona tenemos ese derecho inalienable de pensar y sentir como queremos. Pude ir dando los pasos adecuados para mejorar. Y de ahí mi carrera se exponencializó. Fue muchísimo mejor al tiempo después de ello. Sí, habría que ponerlo en perspectiva. En el momento es muy difícil, pero escuchas a las personas que además de tener un buen criterio, te quieren. Y bueno, pues, te ayudan. ¿Qué consejos le puedes dar al auditorio, especialmente a aquellos emprendedores que buscan incursionar en este método, que ya están haciendo finitos, que están buscando tocar puertas, que quieren ya emprender un negocio en la carrera, ya sea del cine o de la televisión, o de algún otro medio de comunicación que hoy en día ya son prácticamente políticos? Ahora con las tics. Hay, 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 las redes, mucha gente critica, oye, todo lo malo, o mucha gente está sumergida en ellas como si fuera una nueva religión. Yo creo que hay que sacar lo bueno de las cosas y de lo bueno lo mejor. Sí hay mucha instrucción que podemos recibir y aprender mucho de los trabajos que otros compañeros y colegas están haciendo, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Conectar con personas que nos puedan ayudar, enriquecer. Si uno está dispuesto a ayudar, te lo garantizo, también te van a echar la mano a ti. Yo llevo muchos años en esto y para mí ha sido una fórmula de vida. Siempre que podemos ayudar a los demás, lo hacemos, porque arrieros somos en este concepto. No hay tampoco tantos cineastas, ni en el país, ni en el mundo. Fotógrafos, editores. Y normalmente si tienes un goodwill, la buena voluntad de tratar de poner tu granito de arena, ellos también te lo van a devolver. Entonces, una experiencia para mí importante es tratar de desarrollar, sostener, mantener muy buenas relaciones con los colegas a los que tú les puedas echar la mano y seguramente ellos a ti también. Eso es bien importante. Está padrísimo. A mí me gustó mucho eso de que ayuda, porque al final del día te van a ayudar y al que viene ahora bien le va. Al final del día, a veces, y sobre todo los emprendedores, nos subimos al ladrillo y nos mareamos. A mí me gusta mucho ese concepto en particular. Te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Esto fue empresario de la semana. El mismo día que está jugando España y Alemania la final sub-21 y los muchachos aquí haciendo su entrevista. Eso es profesionalismo. Vamos, productor. Gracias.